Mirá vos, qué lindo, Carlos Paz. ¡Pachu, querido! ¿Qué haces, lindo? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola ahí a todas las chicas. ¿Cómo andan? Qué lindo verte, Pachu, querido. La están rompiendo todas, como todos los años pasan con los enemigos. Ya el año pasado fuiste de la partida vos en el grupo, ¿verdad? Sí, sí, también, también. Yo creo que estas comedias de Pedro Alfonso, de la BOPE, se convirtieron ya en un clásico lo que es acá, Carlos Paz. Entonces, como que la gente ya sabe, porque es una comedia familiar, entonces ya sabe que viene a divertirse, a pasarla bien. Es una idea barra. Y esta comedia, un plan perfecto lo logra muy bien. Te juro que la gente se divierte mucho, muy agradecida cuando salimos, en las redes, la pasa muy bien, sinceramente. Y aparte, porque hay un grupo de gente querible, más allá de lo que representa cada uno arriba de un escenario, es importante lo que hacen ellos, porque ahí tienen un grupo que la gente le gusta, porque los conoce, los quiere, y tenerlos ahí en vivo es como un plus también para la persona que viene de distintos puntos del país, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, sí. Como vos decís, un muy lindo elenco. Bueno, Paula también es muy querida por toda su trayectoria, por ser la pareja de Pedro, esa pareja tan linda que formaron en aquel viejo video match. No, yo match, perdón. Claro. Bueno, Rodri no, también una persona muy querida. Romy, la Gaitanis, que es de San Martín como yo, papá. La Gaitanis, yo te juro, actúo con ella y la miro y me deslumbro, ¿no? Porque es una actriz. Muy buena. Y una mujer increíble, sinceramente. Nos divertimos mucho en el escenario, tratamos de transmitir eso también y te juro que es una comedia muy, muy divertida. Estamos haciendo dos funciones. Como decimos, todo de enero, de martes a domingo. Y disfrutamos, disfrutamos de hacerlo. Nos salimos con muchas ganas. Ahí está, mirá qué lindo grupo, también. Ahí está, mirá. Che, ah, mirá, también está... Agusa Gazzani. Sí. Agusa Gazzani, Camilo Nicolás, que es el cordobés. Sí. Cordobés la rompe. Sí, Sofía Macalli, ¿no? Camilo la rompe. Estuvo Sofía Macalli, estuvo. Ah, no, no es. Ahora no, estuvo. Ah, el año pasado. Mirá, me quedé, ve que me quedó en el tiempo. Machu, yo te quiero hacer una de las preguntas, no soy de hacer preguntas difíciles, sobre todo gente que quiero mucho, pero a mí lo que me interesa es saber, ¿dónde van a comer después? Pensé que se venían por otro lado, pero no. Mirá, viste, salimos tarde, terminamos como a las dos de la mañana, salimos del teatro, en el que sacamos la foto. Mirá, hay un lugar cerca, acá en Calle Libertad, en la Avenida Libertad, en Yaluxor, que nos reciben muy bien. Ah, de las hamburguesas. ¿No? No, 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 es más pasta, más de pizza y pastas. Ah, bien, bien, perfecto. Y nos encontramos con todos los elencos ahí. Claro. Todos los elencos, toda la gente termina ahí y salen lindos grupos y charlas y te conectás con ellos, porque estamos todos mentidos en lo mismo, así que, nada, un placer estar cada noche ahí. Anoche fui justamente, hay noches que no voy, pero te juro, después no venís con adrenalina que no te podés dormir. Claro, claro. Estás cuatro de mañana y estaba viendo la repetición de Platense News. Yo me acuerdo que antes no tenías muchas ganas de hacer teatro después de elaborar todo el año cuando hacíamos videomatch. ¿Le encontraste el gusto ahora de estar arriba de las tablas? Sí, 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 sí. Sí, a ver, con Pablo teníamos muchos ofrecimientos también cuando terminamos videomatch. Lo que pasa es que Marcelo también nos exigía que en febrero ya arrancáramos trabajar, empezar a viajar y traer notas de afuera, entonces eso nos tenía un poco atado. Pero nos había ofrecido en su tiempo, en su momento, Gisbur, Gerardo Sofovich, Kubo Sofovich, la verdad que siempre nos tentaban. Pero bueno, ahora disfruto mucho, es mi segunda temporada acá con la gente de la BOPE, con Pedro, que la verdad es que es un crack, se merece, muy merecido el de oro, la verdad, porque hace 11 temporadas que vine acá apostando, 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 dejando todo. Siempre éxito, siempre. Exacto, sí, 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 sí. Y la verdad es que, bueno, muy merecido el oro y nada, me divierto mucho y ya había hecho una gira también con Freddy, con Pablo, pero gira, no temporada. Claro, con Sergio, con Emilio. Sergio Bonal, Emilio, claro, sí, sí, sí. Me imagino que el espíritu de Emilio está en el grupo porque cada vez que laburás con alguien que laburó con Emilio, porque Pedro lo tiene muy presente, vos también, esa gira sale sobre todo en esos teatros que él pisó y tanto, y esa sala tiene el nombre de Emilio Dizzi, aparte, la sala de otro lago. Así que siempre aparece la gira con Emilio, o no. Sí, 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 cuando vamos a comer, cuando viene el turco Antum, que también fue un pido. Claro, el turquito querido. Aparte de todo esto, sí, siempre sale, bueno, agradecemos siempre a Emilio que los ilumina desde arriba y es una persona que nos marcó mucho, un tipo muy, muy querido y nos enseñó mucho también. Obvio. Eso es muy valioso para todos. Y decime, ¿cuál es el plan perfecto una vez que termina la temporada en Carlos Pasay y posibilidad de hacer gira, Pachu? Se está hablando, sí, 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 se está hablando de una gira por casi todo el país. Bien. Así que también por ahí cruzar el charco e ir a Uruguay, querido Uruguay. Qué bueno. Sí, pero sí, porque es una comedia que funciona muy bien, la gente se prende de entrada, muy divertida, siempre tiene, estas comedias también tienen un plus que cuando termina la función hacemos participar al público en cierta forma y se divierte mucho. Qué lindo eso. Y hablando de tentaciones, ¿no? Vos sos una persona fácil de tentar, ¿cómo hacés? ¿Te la aguantás? ¿Pasa eso? ¿Sabés lo que me tiene? Mirá, pasa, pasa porque encima... Vos te rega un detalle chiquitito y no parás por ahí, ¿no? Pero la gente lo agradece. No, no, no. Espera de vos. ¿Sabés lo que me divierte? ¿Qué? Vos también lo sabés más que nadie, el público, viste un día por ahí se ríe un chiste y el otro día no se ríe ese chiste. Claro. Claro. Entonces a mí cuando por ahí hay un chiste que no funciona, me están, bueno, detrás está Rodrigo Noya y no está en escena y me dice, ja, 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 me hace una risa así como... Esa risa es muy contagiosa. Aparte pasa que, por ejemplo, si un chiste está probado y se ríen, vos en la otra función estás esperando esa pausita chiquitita que para el público no es nada pero para vos es una eternidad y vos estás esperando la risa y no se ríe nadie y un compañero solamente te miras y vos ya te desarmás. No hablo de Pachu, de cualquiera. En general, claro. En general, o no. Sí, sí, tal cual. Y me entiendo también cuando alguno furcea por ahí o nada. Claro. Y pasa que también alguno del público por ahí comenta algo fuerte y uno está arriba del escenario y no lo aguantás también. Sí, 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 sí. Y hay gente que se ríe a destiempo, ¿viste? Sí, por eso te digo. Incluso al público de Carlos Paz le gusta como intervenir esto. Muy del público de Carlos Paz. Y Pachu, ¿qué es lo más bizarro que les pasó en esta temporada? Que vos decías estoy adentro, estoy en el escenario y no lo puedo crear una situación graciosa entre ustedes que haya pasado. Mirá, me ocurrió el año pasado una noche en el hotel. Siempre cuando termina la función, como hay gente de todo el país, cuando Pedro va saludando uno por uno y me viene a saludar a mí y digo, mirá, Pedro, gracias al público por venir, por su risa, por todo, pero hoy es una noche muy especial porque está presente mi primer amor. Entonces hay una música de tensión, Pedro me abraza, ese amor que quedó marcado a fuego y siempre elijo una persona mayor, ¿no? Yo también soy mayor, obviamente, pero quizás mayor que yo. Y una vez elegí una persona que estaba adelante, siempre trato de elegir adelante para que suban, que sea fácil el acceso y había una persona que estaba con tipo con una pashmina así, lente y obviamente el pelo largo y cuando va Pedro baja, le dice, ¿cómo es tu nombre? Daniel era un hombre. Bueno, y era Daniel, lo tuviste que hacer subir, decime por favor que subió. Está bien. Me quería morir, te juro. Te habrá puesto colorado, pero fue buenísimo. Sí, sí, le pedí disculpas, le pedí disculpas porque parecía una señora con todo respeto. Después lo incorporaron a la obra. Es espectacular. Qué bueno. Ahora, Pachu, recién Diego te preguntaba por los planes para, bueno, un poquito de lo que ya es la temporada y sobre todo para el 2023. Por un lado tenés este tema de la gira y tenés alguna propuesta vinculada por ahí con el humor, incorporarte a algún programa, formato reality, por ahí te tantearon. No, mirá, por ahora, a ver, hay varios proyectos, entre ellos radio, hacer streaming con un canal muy conocido que se cargó eso. También con lo que hiciste. Sí, exacto, sí, sí, sí. También una propuesta televisiva, pero como partícipe, no, nada. Y después, nada, bueno, la gira y eso, pero bueno, a lo mejor surgen cosas nuevas y nunca sabe. Así que veremos. Ojalá, ojalá. Pero en este formato de radio en vivo a través de estos canales nuevos que vienen surgiendo y que la verdad es que hoy se posicionan en un lugar muy importante, se te notaba cómodo. Sí, y vos sabés que para mí era un mundo nuevo, porque no, si bien no lo conocía mucho, me sorprendía la cantidad de gente conectada a la noche. Había 10.000 personas, 9.000, 8.000, entonces, viste, te sorprende. Es como que la gente se sentaba a ver, se juntaba a comer y nos escribían, estamos comiendo y viendo el programa que hacíamos con el productor Gustavo Paván y Walter López. Y notabas esa interacción con la gente que estaba ahí en vivo todo el tiempo opinando. Exacto, sí, 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 sí. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Bueno, ahí te das cuenta, más sumado a todas las plataformas que hay, por eso la televisión también ha bajado mucho su rating, es como que la gente busca otras cosas. emociones, claro que sí. Ahora, yo te estoy mirando, siempre fuiste fachero, pero estás re fachón, ¿eh? Estás muy fachero, de verdad. De verdad, el pelo te queda bien, estás muy bien. El fondo blanco, remera negra, estás re, sí, Richard Rivera. Estás un poco entrenado, aparte. Estás entrenando, ¿qué haces? Porque a Freddy, ¿no lo viste a Freddy? ¿No viste la foto de Freddy que sale del costadito con el músculo de acá? Haciéndose Cristian Sancho pelado. Dice que es la roca. Dice. Camino, Camino mucho, este... ¿Con los brazos? No, me cuido con las perillas con los dos. Ahora, recién lo nombraban a Freddy. Ese grupo de WhatsApp de los ex-videomatch. Este es el más hincha pelota de todos. Quiero saber todas las intimidades de ese grupo de WhatsApp. Este y el oso Arturo, yo me tuve que ir. Si vos me contaste que en un momento te fuiste. Es incesante. ¿Pero qué onda ese grupo de WhatsApp? Porque ahí hay mucho material. No, este las agarras con el oso Arturo, las cosas que le dice este... No, pero que se parían entre ustedes. ¿Cómo es? Pero arrancamos. Sí, de todo un poco, de todo un poco. Lo que pasa es que como la mayoría todos tenemos muchos grupos de amigos de todos lados y por ahí te descuidabas un segundo, no sé, ibas al banco y cuando volvías prendías el celular y tenías 485 mensajes. Realmente 485. Pero aquí se mandan chistes entre ustedes, se mandan memes, de todo, de todo. De todo, sí. Aparte hay algunos que viven afuera y por ahí te escriben a las 5 de la mañana arrancando el día y otros boludos que no se acuestan hasta las 4. Entonces es 24 horas. Bueno, por ejemplo, Pachu, en la previa del partido news platense ¿hay cargadas entre Diego y vos? No, son amigas las luchadas. No, 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 bueno, van a jugar entre ustedes. Te iba a escribir, Diego, te iba a escribir para decirte que si estabas ahí en el estadio y bueno, no quería joderte y nada, fueron mis dos hijos, fueron. Ah, fueron, era un metegolento el otro día, los dos arqueros se mandaron dos mocos y el de ustedes. Viste, goles de arco a arco, nunca se vio en los dos equipos. Me mete miedo, te juro, me mete miedo el arco. Claro, el arquero sacó y le picó al arquero de ellos y la sacó de la línea. El arquero de ustedes no es el mismo, el de Desma se fue a Belgrano. pero sacó el arquero de Ñu, se la dio al pájaro, ¿no? Se llama el pájaro el que hizo el toque y después se pateó el... De Panchito, Panchito González. Panchito, el pájaro, digo yo. Es que estoy todavía fuertando. Qué partido bien. Pero digo, no, no, fue un blooper total. Pacho sabe que hoy estás volviendo vos. Hoy estoy volviendo al programa. Claro, está volviendo, Pancho González. No, no, estoy con un blooper total. Decidme, bueno, bienvenido 2 de febrero de 1900, dije, chao, cualquiera. ¿Qué pasa? Claro. Pero contame cosas cotidianas. Yo cuando hago dos funciones, ya cuando hago una me duermo una siestita una hora. ¿Hacés una siestita? ¿Te estamos hinchando las bolas? Sí, sí, sí. Era hora el momento de las bolas. Sí, porque estuve un año del año pasado con mucho trabajo, con muchos viajes, haciendo cosas con Pablo, también viajando, haciendo eventos, muchos eventos a fin de año con empresas. Y nada, entonces no venía bien descansado. Así que ahora aprovecho que estoy solo, igual este viernes viene mi mujer con dos de mis hijas, ya estuvo uno de mis hijos con su novia. Así que, pero si no, sí, descanso, duermo, hago las cosas que por ahí en Buenos Aires no puedo hacer. Me cuido, camino. Viste que en Buenos Aires uno está acelerado, te subís al auto para hacer algo y luego salís, te subís al auto para hacer otra cosa y estás... Carlos Paz te intenta a descansar, viste que es un lugar que si vos querés salir, salís cinco cuadras del centro que son cuatro o cinco manzanas y ya baja un montón. Y ya como que baja y aparte te tira la siestita, es un lugar para realmente descansar, leer, ¿no es cierto? Ahora, Pachu, el otro día también lo conversábamos con otros actores, ¿cómo ves el espacio por lo menos dentro de la tele? Porque por supuesto después hablábamos esto del streaming, de las plataformas, mismo cada uno puede tener su canal de YouTube, pero en la tele concretamente, el viejo formato para hacer humor, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves posible? Hay muchos que extrañen y que de hecho se van a ver y que se están viralizando ahora los videos, por ejemplo, de deportes en el recuerdo que ustedes hacían hace un montón. Nos paran por la calle. Exacto. Pero ¿por qué ahora no hay espacio para poder... Es increíble. Claro, porque los jóvenes lo descubrieron ahora. Y aparte con cinco edificares que hizo capote ahí. Sí, también con cosas de video match. Vos también, Diego, ¿sabes? Sí, obvio. Llegan con el insoportable como José María, mire de cosas. Sí, la gente nos pide siempre, a Diego, a todos, que volvamos con el humor, ¿por qué no vuelven? Y por ahí piensan que somos nosotros los que no queremos y nada, los canales por ahí no nos cuestan, quizás no lo ven viable, redituable. Claro. La verdad que no sé. No, no sé, pero hace... Por ejemplo, en No hay dos sin tres, que también había sido un sorpreso, que había sido un éxito, estaba buenísimo. Digo, por ahí eso, si habían tenido alguna oferta o si por ahí en realidad ustedes están disponibles, pero quizás no es ahora el momento para encontrar un espacio en la pantalla. No, no, estamos disponibles. Lo último que hicimos es que nos juntamos con Pichu, con Yayo, de Nazareno Móstola, hicimos unos especiales y demás chicos para la plataforma de Flow, los especiales de un modo muy corto que tenían un poco el espíritu de peligro sin cruificar, pero no era lo mismo. Y anduvo muy bien, pero de ahí en más no sé. Ojo ahora. Ojo que también extraño, perdóname, extraño la ficción. Eh, obvio. Extraño. En la tele. Yo soy un... Yo consumo mucha televisión. Cuando vuelvo, veo programas atrasados o lo que sea. No veo Gran Hermano, declaro, por sí, que nunca, nunca, nunca me interesó mucho. Pero, nada, parece que la gente necesita también una ficción. Sé que Suárez está por largar en la nueva temporada de... De Atab. De Atab, se llama. Y que a mitad de año va Laureiro o en Telefe va a hacer algo también, así que esperemos que... Ojalá, ojalá. Eso se estoña mucho también. Y ojo que el jefe parece que desembarca en América y agarra a Tutti Lifioki, eh. Sí. Y ahí... Así dicen, así dicen. Sí, en lugar de los pasores por ahí vamos nosotros. ¿Te gustaría un formato tipo... Porque lo hemos hablado con vos, Diego, tipo café fashion y cuando digo tipo café fashion me refiero ya por ahí pasadita a las 12 de la noche como con un poco más de licencia para el humor y no estar cuidándose tanto con el vocabulario y con una mesa rodeada de humoristas. A mí me gusta con ellos. Sí, me encanta. Esos son los clásicos del humor. Me encanta. Me encantaría. Me encantaría. Sería feliz. No sé si a vos te pasa pero cuando hablabas de los grupos recién nosotros tenemos una costumbre que si por ejemplo mañana decimos che, en marzo cuando vuelvan los chicos tanto de Mar del Plata como de Carlos Paz hacemos una cena cuando nos encontramos todos tenemos la sensación como si nos hubiéramos visto dos o tres días antes. Claro. Viste que tenemos como un código. Se les nota. Se les nota. ¿No es cierto? Como si fueran con varios de colegio. Cuando le hicimos el homenaje a Emilio que sabíamos que no andaba bien de salud y todos es como que fuimos para el mismo lado y tenemos esa sensación de que ya nos conocemos y que en dos minutos sabemos con qué joder cada uno. Este que empieza a revolear servilletas flautitas con el otro con Freddy también. Sí o no. ¿Qué no, boludo? Toda la vida en Ciro confesalo. Confesalo. Pero no cambia muy. Porque tenemos una relación que parece como de secundario. De colegio secundario. ¿O no? Tal cual, tal cual. De verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Siempre Carla está detrás de buscar esos lugares. A veces de campo. Tal cual, tal cual. Y a veces le pifia. Ojo que a veces le pifia. Nosotros cuando empezamos en el año 94 vos fijate la sensación de escuela secundaria imagínate José María y Hitus y yo éramos los nuevos. Freddy después al tiempito y me acuerdo que una noche a las 12 de la noche salía Video Match tiraron una bombita de olor en el medio del programa y Tinelli nos llamó pero como quien llama ¿viste el rector de la escuela? con una cara de culo a todos al camarín vengan acá ¿quién fue? Y nosotros José María Freddy y yo estábamos a bolo y cobramos pero por día y me acuerdo mirá perdón Marce enfocame paradito Pablo y Pacho así parados que para nosotros Pablo y Pacho eran los que el año anterior habían reventado eran nuestros referentes para los que entrábamos eran Pablo, Pacho Miguel y Toti y Pablo y Pacho así fuimos nosotros Marcelo así paradito pero viste como en la escuela que yo entraba todos los días a la agencia a la dirección y los dos paradito ahí con la cola de paja ¿o no? Pero pará te cuento Pablo antes me dice no saltemos cuando Marcelo dice ¿quién fue? ¿quién fue? Pablo me dice no saltemos no saltemos por nada y yo no le podía no le podía mentir a Marcelo porque hijo de acá no se va nadie hasta que aparezca y bueno no se va nadie nos llevó una coña nos llevó un maquillaje nos llevó un maquillaje ahí en pavón con hunda con hunda avísenme avísenme me digo claro terrible pero era un olor nauseabundo y tenía que seguir conduciendo y esto todo tentado pero encima el viernes el viernes era como el día de joda ¿verdad? el viernes era imaginate que el lunes a jueves era el viernes el viernes claro era terrible Pachu querido por favor el plan perfecto por favor contanos de nuevo qué días y qué teatro están contanos del elenco la dirección Carlitos Olivieri que merecidamente ganó también mejor director producción de Davopi con quiénes estás bueno un plan perfecto está en el teatro del lago de martes a domingo dos funciones 21 a 30 23 a 30 bueno Pedro Alfonso Paula Chávez Romina Gattani Agusa Gazzani el enorme Rodri Noga mi amigo también el otro genio de Camilo Nicolás y que les habla es una comedia para toda la familia risa garantizada qué lindo bueno la verdad te mereces lo mejor sos un gran tipo un gran compañero y la verdad ojalá volvamos a hacer algo juntos porque nos divertimos ojalá ojalá una preguntita ¿seguís con el programa de comida ese? no pero por vos puedo hacer una especial ¿querés que hagamos una especial? me encanta por vos lo hacemos las chicas están invitadas también pero por favor no crees que se apoyen venite un miércoles acá a los miércoles las hacemos acá las cocinamos acá en vivo en marzo te hinchamos la bola para que venga ahí está a la vuelta paso dale gracias Pachu querido hacete la siestita a romper la salud a toda la gente del elenco beso grande amigazo qué lindo Pachu Peña acá en